Música Soy Josancho Sasson y esto es Conexión Tres productores de tres diferentes zonas del mundo se unen en esta conexión Barcelona, Montevideo, Punta del Este y Vizio Música Música Soy Rodrigo Vicente y estamos presentando el trailer de Conexión Barcelona, Ibiza, Trailer Este y Montevideo Son los sitios en donde tuvieron los componentes de conexión Es Josancho Sasson, Río Vicente, Chely Producimos, grabamos unos singles increíbles Con un formato que tiene electrónica, funk, jazz, los toques de soul Con todas esas influencias y raíces y países en donde estamos haciendo todo eso Conseguimos lograr un material, un EP de cinco temas Una fuerza increíble y que este verano en Ibiza lo vamos a hacer realmente Bueno, el objetivo musical de Conexión El trabajo inicial sobre las canciones, sobre tener, bueno, buenas canciones Josancho y yo estamos, trabajamos en un lugar juntos y Pero también, Diego, ya está en otro lugar del planeta Y también, eh, no tiene todo que ser estructurado, así, cuadrado Nosotros nos vamos por las ramas, como que dicen, juntas Música Música Nosotros nos vamos por nuestra aventura Tratar de expresarles lo que sentimos en esta conexión Música 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 Si la noche te queda grande, salí de día Música Música ¡Suscríbete al canal!